Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda No nos queda mucho tiempo Finalmente, nos quedamos por Dhanushkoti Just arrived at the bus Just arrived at the bus Just arrived at the bus Now, see how long we are here It's open The brother has opened Let's go 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 Hasta que me convierta en la... Seguir más y más allá... Otra vez te lo conoces por ahí... Seguir más y más allá... Seguir más... ¡Vamos! y 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